¿Qué es la situación de la política dominicana? La situación encarnizada, porque ya en esos partidos no está presente la tradición, actitud de un político que es de servir desde ella a la colectividad. Ahora, ese afán que tienen sujetos que no tienen ni tradición política, ni conocimiento de la política, es porque la política ha asumido lamentablemente o está transitando por un camino de circo. Porque imagínate tú, ¿qué le puede aportar a la política y a la ética política esos comunicadores que usted lo ve hablar y lo escucha decir lo que dicen? Y usted sabe que está en presencia de personas que no tienen la más mínima cultura política y cultura general para desempeñarse de manera mínimamente adecuada en el Congreso o en cualquier otra posición. De tal manera que es lamentable, dudo mucho que esa gente pueda hacer algún aporte a la política. En otro orden, a todo lo que está ocurriendo en el Partido de Liberación Dominicana, haciendo uso de un concepto de la antigua Grecia que se llama Ibris. ¿Qué ocurría a gente que asumía la desmesura, la vanidad, el orgullo, el querer acercarse a la gloria? Eso es lo que está ocurriendo a Danilo Medina y a entre 5 y 10 personas que les rodean. Esa gente cree que la única forma de ello ganar gloria y prestigio en el país es permaneciendo en el poder. Sin importarle hacia dónde enrumben a la República Dominicana. Y entonces ahí es que está el síndrome de Ibris. Gente que por aparecer como dioses no le importa en lo más mínimo la crisis que pudieran generarle a la República Dominicana. ¿Verdad? Y a todos los dominicanos que malpasamos en esta nación. Que lamentablemente el peledeísmo corrupto la ha metido a esta República Dominicana en un pasadizo muy oscuro y muy hediondo y pestilente. Gracias. 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 ¡Gracias!